Os queremos hablar de sexos, de géneros, sexualidades, intersexualidades. Pero lo primero, ¿sabías que la naturaleza no es binaria? De pequeños nos contaron que si tienes pene, penila, eres chico. Y si tienes vulva, cometa, eres chica. Le hemos dado mil vueltas a ver si los chicos juegan con pistolas, las chicas con muñecas. Y lo peor de todo es que pensábamos que esas preferencias estaban inscritas en nuestras condiciones cerebrales. Pero la realidad es un poco más compleja, más diversa. Lo complejo es meterla en dos cajas. Nos han dicho que el sexo está decidido por factores internos. Cromosomas, enzimas, proteínas. Y nos han dicho que el género depende de factores externos. La cultura, el rol de la sociedad, la educación, lo que te pone es lo que te pone. Bueno, ¿estáis de acuerdo en que esta separación huele un poco rancio en pleno siglo XXI? Al final lo externo, la cultura, es quien lee e interpreta lo interno. Y lo clasifica en solo dos posibilidades. XY si eres hombre, XX mujer. ¿Sabías que uno de cada 20.000 hombres nacen con XX? ¿Y que una de cada 40.000 mujeres tienen cromosomas XY? Hay hombres con un tero. Y mujeres con testículos, o mejor dicho, con bonadas masculinas. Quienes somos depende de algo más que de un par de cromosomas. Según la ONU, el 1,7% de los nacimientos presentan características intersexuales. Eso significaría que en España el año pasado, al menos 6.130 personas nacerían con rasgos sexuales no binarios. En 2017, el Consejo Europeo prohibió las cirugías de normalización de sexo y la esterilización forfosa. La mayoría de la gente desconoce esta realidad y las personas que lo sufren acaban en una espiral de consultas médicas atrapadas en una conspiración de silencio, mentiras y secretos. El único motivo, mantener la falsa ilusión del linarismo. La realidad es continua y exquisitamente diversa. ¿A quién cambiamos? A la realidad o al observador. A la realidad o 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 a